Para hallar el porcentaje de un número, primero se coloca ese número que tiene el símbolo y este porciento significa siempre un 100 debajo. Ahora D es multiplicación y ahora viene 300. Ahora como hay multiplicación, se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo. A ver, conviene que sea el 300 con el 100 aprovechando que terminan en 0. Un 0 con un 0 se va. Otro 0 con este 0. No olvides que se eliminan los ceros en los que terminan, o sea del final. Como abajo solo quedó un 1, ya no se simplifica, se multiplica nomás. Arriba 20 por 3, 60. Y entre 1, 60. Respuesta. No olvides que si es que no hubieran ceros para eliminar, tendríamos que ver si arriba y abajo los números tienen mitad, quinta, etc. En este caso, acá termina. Gracias. 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 Gracias.